Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Mensaje de la Santísima Virgen María a Luz de María, el 6 de junio del 2024. Amados hijos de mi corazón inmaculado, les amo y les bendigo. Les entrego mi vientre materno para que se alberguen en él y así luego obren y actúen con amor hacia mi divino hijo por sobre todo y con amor hacia sus semejantes. En este momento, el hombre se encuentra muy confundido y sigue caminos diversos que no conducen hacia la vida eterna. Y es que el egoísmo del hombre invadió la creación, invadió el mismo pensamiento del hombre y lo está devastando. En este momento, con dolor en mi inmaculado corazón, debo decirles que miro cómo mis hijos viven en una constante crueldad, en una constante agresividad. Son hirientes porque se han despojado del amor y al despojarse del amor se han deshumanizado. Hijos míos, vuelvan a reconocer a mi divino hijo como su Señor y su Dios, porque en medio de las pruebas que vive esta generación, luego dirán, lo que vivimos en este momento no era nada, como lo que estamos viviendo en este otro momento. Porque lo que viene hacia la humanidad, tanto de las fuerzas de la naturaleza como por el hombre mismo, es un padecer demasiado grande. Viven en un instante que no es instante. Por eso viven el momento anterior a las grandes batallas que va a sufrir toda la humanidad. Hijos míos, el clima ha variado en toda la tierra. Los sembradillos, debido al calor sofocante, se pierden. Y las lluvias tan fuertes arruinan también los sembradillos. Así se va generalizando en la tierra la gran hambruna. Pero ustedes no pierdan la fe, porque las grandes naciones que viven en la opulencia caerán en la miseria, y las naciones que viven en la miseria tendrán que comer luego de la gran prueba. Hijos, grandes ciudades serán inundadas, mucho más inundadas, que ahora por el agua, y la miseria llegará a tomar un primer lugar en la humanidad. Por eso les alerto, hijos, porque las señales se dan instante a instante, para que ustedes no desatiendan los signos de los tiempos. No deben esperar, hijos míos, para orar, para reparar, para arrepentirse de los pecados que han cometido en el pasado, y de los cuales tienen ustedes conciencia y les mortifican. Pidan perdón ya, y acudan al sacramento de la reconciliación. Yo sé que sienten dolor por la opresión, y sienten dolor por tanto que está ocurriendo en este momento. Pero piensan, hijitos, que si ustedes se dan la oportunidad de acudir al sacramento de la confesión, recibirán la gran oportunidad, la gran bendición, que sus pecados sean perdonados, y si ustedes tienen un firme propósito de no volver a cometer el mismo pecado, ni de volver a pecar. Y si ustedes sienten dolor por lo que han confesado, hijos míos, el auxilio divino lo verán ante ustedes en los momentos más álgidos del dolor, del padecer de la humanidad, porque no van a continuar solos, como no han estado solos, hijitos, es que el cielo dirigirá a su pueblo, y les dará el alimento necesario, que les proveerá de la fuerza espiritual, para no caer en el horror y el espanto. Amados hijos, dispónganse a poseer un corazón sincero, humilde, amoroso, caritativo, porque en las profundidades del amor de cada uno de ustedes, ahí mora el amor de mi divino hijo, y yo acudo con mi maternidad para auxiliarles y que se encuentren preparados, hijos míos, ante lo venidero. Sean amor, como mi hijo es amor, amense unos a otros y perdónense, y aquí estoy ante ustedes, hijos míos, ofreciéndoles mi vientre, para que ustedes obren y actúen, acorde como Dios mismo. Desea que ustedes obren y actúen. Les bendigo, hijos amados, de mi corazón inmaculado. Queden en la paz divina y tengan presente que esta madre está con ustedes. No teman, hijitos, yo soy su madre. Les bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queden en la paz de mi divino Hijo. Mamá María Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oración de protección a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su poder sobre él. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe, de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén. 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 Amén.